Me levanto pensando en los viejos, cada vez siento más que me alejo, enemigos todos viven de lejos, montense en el ritmo y dejan los complejos, que yo tome los llevo, cabrón no saluden que yo no los llevo, cabrones no los llevo, montense en esos ven que a tome los llevo. Todo de perco en la carte, y mucha marihuana, siento que ya estoy por Marte, muevo los kilos por aduana, kilos por aduana, kilos por aduana, me gusta mover kilos, kilos, kilos por aduana, kilos por aduana, perco y marihuana. Ya tengo mi sello, aquí se vende pasto, pastino, pa' los camellos, pa' los camellos, rafagazo de la cara, del palo de pello, ¿quién carajo son ellos? ¿quién carajo son ellos? Ustedes son estrella, estrella, pues yo los estrello, yo un paso en el cuello y te fuiste con ellos. Por Instagram me dicen Popello, cabrón el mundo es bello, un solo atropello, iba a conocerle ese rifle que enseña en los sellos, pa' la cara un sello, y no vuelve a haber una luz, algún brillo, una sombra, un destello, una sombra, un destello, por ser el combito de ellos. Super 27, desde los 17, hangueando en el 7, pa' mí esto es un guiso, no me piden hijo, me piden trillizo, no hablen del diablo porque ese cabrón y yo somos mellizos, no sé quién nos hizo, pero vinimos de un lugar más abajo que del piso. Me levanto pensando en los viejos, cada vez siento más que me alejo, enemigos todos viven de lejos, móntense en el ritmo y dejan los complejos, que yo a todos me los llevo, cabrón no saluden que yo no los llevo, cabrones no los llevo, móntense en esos ven que a todos me los llevo. Todo es de perco en la cárte y mucha marihuana, siento que ya estoy por martes, muevo los kilos por aduana, kilos por aduana, kilos por aduana, me gusta mover kilos, kilos, kilos por aduana, kilos por aduana, perco y marihuana, fotos de perco en la cárte y mucha marihuana, siento que ya estoy por martes, muevo los kilos por aduana, kilos por aduana, kilos por aduana, me gusta mover kilos, kilos, kilos por aduana, kilos por aduana, perco y marihuana. Gracias por ver el video.